Hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de este nuestro canal hoy es sábado de tutorial mis consentidas y les traigo este maquillaje que es un smokey eye y que tiene de especial pues que esta vez le di un giro y le puse un delineado dorado con glitter porque ya se acercan las fiestas mis consentidas y estos son los maquillajes que uno suele utilizar sea para navidad para fin de año son maquillajes con glitter smokey y por eso decidí hacerles este smokey eye para ustedes ahora en lo que es el labial en el vídeo ustedes verán que yo me puse el labial 951 de color porque es un nude hermosísimo pero yo siento que para la noche para alguna reunión de noche una fiesta un antro debe haber un poco de brillo en nuestros labios y entonces encima le puse este gloss de color porque se llama trinket que es un gloss que aporta un poquito de color y por eso se ve un poco diferente el color de mis labios a como ustedes lo verán en el vídeo y pues bueno mis consentidas antes de continuar con el tutorial te invito que si eres nueva por aquí acabas de pasar de casualidad le des clic al botoncito rojo de suscribirte para que formes parte de la comunidad de mis consentidas no te olvides y este punto es muy importante activa esa campanita para que youtube te enuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y sin más conversación vamos a lo que nos trujo chencha y comencemos tomando mi nueva paleta chanzo de biaz cosmetic tomo el tono terracota y lo utilizo como sombra de transición y pues ya ustedes saben mis consentidas la importancia es el difuminar izquierda derecha izquierda derecha a profundidad me voy a esta sombra oscura que es gris que se llama silo de la misma paleta y voy aplicándola y a la vez difuminándola y entre mezclándola con la sombra de transición ahora para empezar con lo que es el juego del smokey eye me voy por este lápiz negro que se llama voluminos de la marca l'oreal y ése lo aplicó tanto en mis pestañas inferiores en la línea de aragua y en el párpado móvil y una vez aplicado simplemente lo difuminamos con nuestros dedos una vez ya aplicado este lápiz negro y bien difuminado proseguimos a buscar una sombra negra yo me fui por la paleta I think I love you de color por y la aplicamos en todo nuestro párpado móvil a toquecitos y después vamos a regresar a la brocha con la que aplicamos el primer tono de transición y difuminamos y pues mis consentidas ahora voy a la parte que hace este maquillaje diferente que es hacer un delineado con este glitter dorado de la marca Estila ustedes pueden escoger el estilo de delineado que más pues les plazca hacer yo escogí uno sencillo pero que a la vez a la hora de abrir y cerrar nuestros ojos se aprecie lo que es el glitter que hemos aplicado ahora en chino mis pestañas aplicó esta máscara de la marca tu face que me gusta mucho su aplicador delgadito y después de esto me voy por mis pestañas favoritas que son boom shell de la red beauty y me encanta mucho como abre la mirada estas hermosísimas pestañas postizas antes de terminar con el maquillaje de mis ojos voy a preparar mi rostro y en esta ocasión estoy utilizando la base de rihanna en el color 300 y la difumino con la esponjita que ustedes saben que este es mi método favorito favorito perdón para difuminar y aplicar lo que es mi base después de esto me voy por el corrector y escogí el corrector número 300 de color post siempre les digo mis consentidas que cuando ustedes hagan un maquillaje cargado en los ojos lo más importante o es lo que a mí me gusta en particular es irme por un corrector dos tonos bajo el color de mi base para que resalte aún más lo que es nuestro maquillaje de los ojos pero bueno yo aplico corrector y después de esto ya ustedes saben lo difumino con mi método favorito que es la esponjita y pues después de eso voy a tomar estos polvos que son cubanita baking banana powder de essence ustedes saben que es uno de mis últimos descubrimientos y estoy realmente enamorada de este producto porque es ligero y fácil no sé me encanta y pues bueno después de eso pues lo aplicamos y lo dejamos en manera baking para después tomar la sombra negra de la paleta I think I love you y aplicarlo en mis pestañas inferiores y después de eso tomo el tono terracota de la pala de la paleta chanzo y difumino entre sí ese tono y para que nuestra mirada quede hermosa y realizado este hermoso smoky eye voy a trabajar lo que es mi rostro y tomando esta paleta de contornos de la marca Kat Von D la shade and light utilizo esa combinación de dos colores para el área de mis mejillas y lo aplicamos en todas esas partes que ya conocemos mis consentidas que son como las mejillas que ya se las mencioné la frente con una brocha más detallada me voy a la nariz y después de esto mis consentidas me voy a retirar lo que es el banana powder de mi maquillaje y de ahí el resto son pequeños detalles como aplicar rubor que estoy utilizando el 01 romantic rose de milani y de la misma forma después de esto me voy a aplicar ese momento especial que es el glow y es el beaming blush de MAC ahora me voy de nuevo a la paleta chanzo de remix palette y tomo ese tono dorado que se llama island glow mi consentida y eso lo aplico tanto en el hueso de la ceja para lo que es elevar la mirada y en lagrimal también aplico lo que es máscara de pestaña tanto en mis pestañas inferiores como en las superiores y ahora voy a probar un producto que tenía mucha curiosidad que es de la marca Colorpop este producto para las cejas es muy bueno porque hace que tu trabajo de maquillaje de ceja te dure por más tiempo y a la vez te agrega unas cuantas fibras para que tus cejas se vean más tupidas faltan solo dos pasos y es el labial uno de ellos es el labial me voy por el 951 de la marca Colorpop y con este sellador que me vino en mi suscripción de BoxyChart que es de CoverSX sello lo que es mi maquillaje y pues llegó la hora de presumir nuestro maquillaje mis consentidas es un smokey eyes super sencillo y fácil de hacer pero lo que le agrega ese detalle diferente es el delineado dorado y espero que les haya gustado este tutorial y pues ese fue el tutorial de hoy mis consentidas espero que les haya gustado es fácil de hacerlo si ustedes se dan cuenta solo hay que tener un poquito de paciencia con lo que es el difuminado pero el resto es fácil mis consentidas y espero que este tutorial les ayude a realizarse un smokey eyes para estas fiestas que se aproximan y pues mis consentidas yo les agradezco por todo el cariño que ustedes me brindan que ustedes me dan he estado un poquito enfermita con la gripe bueno sigo enfermita pero estoy contenta estoy contenta porque ya recibí carta de mi hijo ya inició el curso en línea por tantas cosas bonitas que se me están dando mis consentidas en mi cuarto que ya muy pronto empezaré a hacer vlogs de como estoy decorando mi cuarto como va el proceso y así y no te olvides de darle like a este video pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales favoritas para que la comunidad de mis consentidas siga creciendo y pues yo me despido de ustedes mis consentidas deseándoles todo pero todo pero todo y titititito lo mejor del mundo pero conmigo hasta la próxima y un beso muy muy grande bye mis consentidas y